Compadre Tengo que vagar por la gran ciudad La gente se espanta al verme pasar Tengo que vagar y vagar y vagar y vagar No tengo conciencia ni tengo edad Soy un perro negro y callejero Sin hogar, sin hembra y sin dinero A nadie le importa mi porvenir Ya se escribe lo que tengo que sufrir Tengo que vagar y vagar y vagar y volar y volar No tengo conciencia ni tengo edad Soy un perro negro y callejero Sin hogar, sin hembra y sin dinero Soy un perro negro y callejero Sin hogar, sin hembra y sin dinero Yo soy un perro negro y callejero Gracias por ver el video.